Claudia Olmina, ella es fisioterapeuta, magíster en epidemiología, doctora en salud pública, docente del programa de medicina y coordinadora académica de la maestría en salud pública de la UNAV. Gracias, doctora Claudia, por permitirnos este espacio, a todos los que están acá también en la sala como asistentes, no solo investigadores y profesores, sino nuestros jóvenes investigadores y estudiantes también de programa de salud de la UNAV y de otros también universidades que nos acompañan. Y pues sin más preámbulo, le doy paso a la doctora Claudia para que podamos iniciar este panel. Lucy, muchísimas gracias. Me ha correspondido el honor de abrir este panel, entonces quiero darles una bienvenida afectuosa a todos, a todas. Y bueno, trataré de ser muy breve porque la idea es que este sea un espacio de participación, de conversación y iniciemos. Entonces voy a compartir pantalla, ya se está grabando. Y ahora lo que necesito es, ¿están viendo mi pantalla? Les agradezco, ¿me confirmen? Sí, señora. Ok, lo que no sé hacer es ponerla. De modo presentación, listo. Ya, ¿me confirma? Sí, ya está en presentación, Claudia. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, un saludo muy caluroso desde la Facultad de Ciencias de la Salud a este evento enfocado en investigación. Me ha correspondido, entonces, contextualizar este ODS-3, que es con el que nos sentimos muy familiarizados, obviamente, en la Facultad de Ciencias de la Salud, que es el que se enfoca en salud y bienestar. Y aquí está textualmente, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Entonces, una primera pregunta, o una pregunta natural, digamos, en este escenario es, bueno, ¿y por qué es tan importante la salud y el bienestar en la Agenda del Desarrollo Sostenible? Y aquí, pues, quisiera resaltar precisamente dos grandes términos, ¿no? Salud. Salud es un fenómeno individual, es un fenómeno colectivo, es un fenómeno poblacional, es complejo, porque implica la imbricación entre lo biológico y lo social. Y tenemos también otro gran término que es desarrollo sostenible. Esto nos habla de que no es cualquier desarrollo, ¿cierto? La sostenibilidad es, diría yo, una de las grandes apuestas de este siglo. La universidad justo acaba de erradicar su segundo doctorado, que es precisamente en sostenibilidad. O sea, que eso nos habla de la importancia que tiene en la agenda actual. En palabras muy grandes, muy gruesas, diríamos que, perdón, el desarrollo sostenible nos habla de un desarrollo económico, pero que está atado a objetivos sociales y que está atado no solamente a una mirada de crecimiento económico como la que se puede ver en un PIB, por ejemplo, sino que tiene que estar de la mano con cómo están las sociedades y cómo están nuestros ambientes físicos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un techo, tenemos un piso, tenemos un planeta que tenemos que cuidar y que la explotación de los recursos naturales y de las especies, solamente pensando en crecimiento económico, pues ya nos ha demostrado que no está bien, que no vamos por buen camino. Y digamos que de eso, perdón, que ahora no logro pasar, ya, de eso han empezado décadas atrás a darse cuenta organismos multilaterales y empezaron a hacer todo un desarrollo conceptual sobre la salud atada a un desarrollo sostenible. Aquí solamente quiero resaltar la Agenda 21 de Naciones Unidas, estamos hablando de la última década del siglo pasado, está también acá la Declaración de Yohanesburgo, que recoge también la Declaración de Ríos sobre Medio Ambiente y básicamente nos dicen, venga, no es posible un desarrollo sólido si tenemos una población enferma. Y al mismo tiempo, pues para que tengamos una población sana, pues se necesita desarrollo. Es decir, hay una relación bidireccional, circular, entre la salud de las poblaciones y de los individuos y el desarrollo sostenible. Estamos ubicándonos aquí, última década, inicio del siglo pasado, inicio de este siglo, y ustedes recordarán la Declaración del Milenio, que fue muy importante en su momento y es el antecedente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque nos puso a todos a pensar en unas metas, en unos objetivos mundiales tendientes grandes al mejoramiento de la vida, pues, de la humanidad. Aquí, en estos objetivos, hay unos que de primera mano, siempre se hablaron, pues, son de salud, ¿no? Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH, SIDA, paludismo y otras enfermedades. Y, pues, hay uno que, aunque de primera mano, de pronto no se vería como de salud, pero que obviamente tiene todo que ver con salud, es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Entendiendo que la salud no depende exclusivamente de eso que se denomina el sector salud y que no depende únicamente del recurso humano formado en salud, de las instituciones que prestan servicios sanitarios, sino que la salud, pues, precisamente depende de muchas otras circunstancias que en este momento las denominamos determinantes sociales de la salud. Bueno, aquí quiero recordar brevemente las metas del Objetivo 3. Tenemos la reducción de la mortalidad materna, que ya, pues, la teníamos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acabar con muertes prevenibles en menores de 5 años, luchar, en realidad es muy grande, ¿no? Luchar contra las transmisibles, luchar contra las no transmisibles. ¿Por qué estos indicadores? Bueno, pues, se tienen en cuenta varias cosas. Primero, el conocimiento científico y la tecnología que a este momento es disponible y que nos permiten evitar muchas muertes por estas causas. Nos permite prevenir también muchas de estas enfermedades. Entonces, pues, estamos abocados a utilizar lo que ya existe en este momento, ¿sí? El reconocimiento de la contaminación, aire, agua, suelo, como un gran determinante de las condiciones de salud de las poblaciones. Y hay unas metas también al final que si uno las lee en clave de pandemia, porque no podemos hablar de lo de S3 sin tener en cuenta que estamos viviendo una crisis impresionante, pues, ya viene siendo casi que conmovedor, ¿no? Es decir, apoyar la investigación, el desarrollo, acceso universal a vacunas, medicamentos asequibles, mejoramiento de la financiación del sector salud, digamos, de la fuerza laboral, mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos mundiales. Resulta que estamos viviendo un momento que ha desvelado claramente la debilidad de los sistemas sanitarios, la gran desigualdad social en la que se vive en este momento, precisamente de mano, de un modelo económico que priorizó el crecimiento netamente económico, digamos, y que obviamente, pues, eso ha favorecido a unas franjas poblacionales de la población, de la población mundial, pero que tiene el otro lado y es la gran desigualdad social en la que estamos viviendo. Quiero resaltar que los ODS dialogan, que hay una interdependencia profunda entre ellos, y de pronto uno que viene formado en esta área de la salud, pues, entiende muchos de los otros ODS como determinantes de la salud. Yo me permito traer un párrafo que es que me parece prácticamente poético, es de un documento de trabajo de la anterior Conciencias, en el que dice, hay una fuerte interrelación entre nutrición, salud, igualdad de género, educación y agricultura. Es imposible estar sano sin una nutrición adecuada. La nutrición adecuada está estrechamente vinculada a la agricultura para producir alimentos nutritivos. Sin embargo, la agricultura afecta al medio ambiente y, por lo tanto, a la biodiversidad. Se estima que es el principal motor de la deforestación cuando no se aplica conscientemente. Las mujeres están en el nexo de la salud, la nutrición y la agricultura. En las zonas rurales son responsables de la producción diaria de alimentos y del cuidado de los niños. Debido a la falta de acceso a la educación y a la consiguiente falta de conocimiento, no están familiarizados con interrelaciones expuestas anteriormente. Entonces, bueno, no termino, pero digamos que es un muy buen ejemplo de cómo hay una interdependencia entre los ODS y cómo actuar muy enfocado en uno, pues vamos a afectar a otros de manera positiva o de manera negativa. Con el paso de las diapos, me disculpo por eso. Bueno, en el marco de lo que se denomina la política transformativa, Colombia está transitando en esta política transformativa, hay una estructura también de diálogo entre los diferentes ODS. Nos dice, bueno, hay unos macro, ¿cierto? Hay unos transversales y hay unos en los que se pueden identificar unos sistemas sociotécnicos, entendiendo los sistemas sociotécnicos como la configuración de actores, de instituciones que se encargan de funciones esenciales de la sociedad. En este caso, pues vemos que el ODS-3 está enmarcado dentro de un sistema sociotécnico. Pero como les digo, quiero enfatizar, la salud, la salud de la población, la salud de los individuos no depende solamente de lo que llamaríamos un sector salud, ¿sí? Y ya hay unos marcos teóricos, pues cada vez más robustos. Este simplemente es el de la Organización Mundial de la Salud, que es vigente y que ha sido adaptado en muchos territorios, Colombia incluido, en el que nos dice, venga, tenemos unos determinantes lugares contextuales donde están absolutamente todas las políticas, donde está la cultura, donde está, dónde está ubicado este territorio en un espacio geopolítico e histórico, que fragua unos, la posición social de los individuos, ¿no? Esa ubicación que tú tienes en una sociedad y cuando estamos hablando de posición social, estamos entendiendo que somos seres, es decir, cada persona está ubicado en unos ejes de poder. Esos ejes de poder estratifican a las personas y eso hace que unas estén en mejores posibilidades de agenciar su salud que otros. En el modelo, la figura pertenece al modelo original, pero digamos que he rescatado unos que en este momento también en la comunidad científica son ampliamente entendidos como estratificadores sociales o ejes de poder como son la migración, la discapacidad y la sexualidad. Estos actúan a través de unos determinantes intermediarios y quisiera resaltar allí el papel del sistema de salud, el cuidado de salud como un determinante intermediario. Y juntos, de maneras pues cada vez más complejas, que precisamente la investigación está llamada a desvelar, pues se traducen en mayor o menor bienestar y en mayor o menor desigualdad en términos de resultados sanitarios. Bueno, ¿qué retos se presenta en Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y específicamente del ODS número 3? Como el tiempo es muy corto, pues yo me he ido de titulares y entonces quiero resaltar en este documento precisamente retos como la calidad y la oportunidad de los servicios sanitarios, que si bien es cierto, tenemos unos indicadores de cobertura altos, pues definitivamente hay que mejorar la calidad y la oportunidad de la atención sanitaria. La mortalidad materna como definitivamente un gran reto. El embarazo adolescente, nuevas dinámicas en la adquisición de la infección por VIH, como hay un estancamiento en la prevención de enfermedades crónicas, muertes de tránsito que en Colombia y en toda Latinoamérica incluso se habla de la epidemia de las muertes causadas por tránsito y también dinámicas en suicidio. Pero lo que yo quiero especialmente resaltar es, si la presentación me ayuda, es la desigualdad con que cualquier indicador sanitario se presenta. Desigualdad en términos sociales que nos indican precisamente que unas personas están en mejores condiciones para tener entonces una salud, una buena salud, un bienestar y cómo hay personas que tienen acúmulo de vulnerabilidad. Esto no solamente se presenta en Colombia, este es el reto mundial en este momento. Me salté. ¿Qué avances tenemos? Bueno, hay unos documentos de avance bien importantes. Quiero resaltar este de CEPAL y este informe anual, es el que encontré más reciente de los ODS en Colombia. Afortunadamente en este documento de Colombia, los indicadores que se generaron para dar seguimiento a las metas relacionadas con el ODS-3 no tienen datos y eso pues tiene que ver con cómo se generan los datos también, con la dificultad de generar datos todo el tiempo en la parte de salud. Sin embargo, pues aquí está una página que es de la Agenda 2030 de Colombia donde uno puede picar y encontrar absolutamente cómo están los indicadores, la proyección de todas las metas de los ODS, cómo estamos en el país, separado por departamentos. Entonces solamente lo pongo en escena porque como el tiempo es muy breve, entonces hay una cosa que no podemos dejar atrás hablando del ODS-3 y es el impacto que tiene la pandemia, la actual pandemia, en el logro de estos ODS y en el logro de todos los ODS. Entonces aquí también pues medio de titulares, que está diciendo CEPAL, que está diciendo Naciones Unidas, pues en grande lo que están diciendo es venga, estamos ante un gran peligro porque hay muchos logros que hemos tenido en las últimas décadas de mano de estas agendas internacionales, del compromiso de los países en sacar adelante, en lograr estos objetivos y en implementar acciones tendientes al logro de estos objetivos, pero todo esto está en gran riesgo pues porque los servicios sanitarios, una de las razones, los servicios sanitarios pues están siendo priorizados para la atención de COVID y eso hace entonces que el resto de cosas que no han desaparecido, que incluso por las mismas condiciones de la pandemia se pueden estar agudizando, pues vayamos a tener allí entonces una peor atención, ¿no? Entonces no están diciendo venga, el embarazo en la adolescencia perfectamente va a aumentar, se puede estar aumentando la mortalidad materna, que es uno de esos grandes indicadores, que no solamente nos dice cómo está un sistema sanitario para atender a las mujeres, sino que nos dice cuál es el valor social que tienen las mujeres en una sociedad, en un momento en que hay conocimiento científico y tecnología para prevenir la mayor cantidad de muertes causadas en relación con el embarazo, el parto y el puerperio. Entonces si uno mira las cifras de desigualdades, en cómo se presenta la mortalidad materna, es abrumador. Bueno, entonces nos están diciendo venga, posiblemente lo que vamos a tener es un retroceso en muerte materna, la desigualdad de género pues está aumentando, lo que estábamos tratando de controlar, VIH y otras enfermedades, tuberculosis, pues esto estamos en retroceso, el asunto del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que tiene mucho que ver con el sector sanitario, pues también se está lesionando, todo lo que tiene que ver también con planificación familiar. Entonces digamos que en este momento estamos como en una situación en la que debemos retomar el camino y entender que esa senda que se llevaba pues entra totalmente a ser afectada por la situación actual de la pandemia. ¿Qué está diciendo Naciones Unidas? Cosas muy similares, ¿sí? Sí, muerte materna, muerte infantil, esto nos está representando un retroceso importante también en enfermedades no transmisibles y en el resto de las transmisibles, estamos en aprietos en todo lo que tiene que ver con los sistemas sanitarios y definitivamente, como les mencionaba al inicio, el alistamiento que tengan los sistemas de salud pública sí que resulta clave y obviamente es un alistamiento que no se logra de un momento para otro, que son décadas de trabajo, de políticas y de estrategias locales que permite tener un sistema fuerte ante una eventualidad como esta, pero también fuerte para la cotidianidad. Para cerrar este contexto, quiero hablarles un momentico de un proyecto en el cual pues he tenido la oportunidad de participar en el marco de esa gran estrategia que en la universidad se ha denominado una transformativa. Ya mi compañera Andrea Catalina Martínez ayer tuvo su ponencia pues mostrando esta apuesta de la universidad que está muy encaminada a la participación de la universidad en el logro de estos ODS entonces en el marco de esta estrategia que obviamente fue bien afectada nuestros trabajos de campo fueron muy afectados por la pandemia lo cierto es que, bueno, de marco de este enfoque teórico-metodológico de la innovación transformativa, varios investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud, Psicología, de Comunicación Social y pues de Medicina, en este caso participante, yo como participante, como investigadora, hemos ideado uno de los tantos experimentos transformativos que se ha denominado Visiones Compartidas, Cultura Comunitaria, Paz, Convivencia e Igualdad de Género. Esto no es fácil porque esto implica un trabajo interdisciplinario ¿cierto? Y los trabajos interdisciplinarios se dan con mucho diálogo, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucho compromiso pero digamos que estamos en esa senda, ¿no? Una transformativa es esa gran sombrilla. Entonces, este proyecto en el cual yo estoy participando como líder que está enfocado en actividad física y equidad de género entendiendo la actividad física como una herramienta para acelerar la igualdad de género, pues se ha alineado con otros dos, uno enfocado en la prevención y el manejo de violencia transpolítica, violencia cotidiana digamos, y promoción de la salud mental y otro muy enfocado en la identidad comunitaria, todos favoreciendo la estructura de desarrollo comunitario endógeno que ha sido ese gran proceso que ha tenido la comunidad ciudadela Nuevo Girón que es donde se desarrollan estos proyectos. Nosotros en este experimento identificamos varios objetivos de desarrollo sostenible hacia los cuales estábamos apuntando, el 4, el 16, el 10, el 3, el 5 y paso rápidamente a mostrar. En el 4, porque que es el de educación, ¿cierto? Pues allí hay una meta muy específica que nos habla de educar para el desarrollo sostenible y eso implica estar en el marco educativo en términos de derechos humanos, de igualdad de género, de promoción de una cultura de paz, de no violencia, de ciudadanía global. En el ODS 16, que es el que nos habla de la paz y de la justicia, pues estamos promoviendo paz precisamente, ¿no? O ser un instrumento con esa gran visión. Pues aquí hay unas metas que nos hablan específicamente de reducción de todas las formas de violencia, de poner fin al maltrato. El ODS 5, pues nos habla, que es el de igualdad de género, nos habla precisamente de poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. El 10, que es el de la desigualdad, pues nos habla precisamente de potenciar la inclusión social independiente de edad, sesgo, discapacidad, perdón, sexo, discapacidad, raza, cadena, otros estratificadores, esos son estratificadores sociales. Y está, pues obviamente, el ODS 3, que tiene una meta específica relacionada con las no transmisibles y allí específicamente promover la salud mental y el bienestar. No diría discreto, esto de la salud mental y el bienestar dentro del marco del ODS 3, es perfectamente discutible. Y en este momento de la pandemia, algo que se ha visto como una de las grandes prioridades es precisamente promover la salud mental en momentos de aislamiento físico y social como los que estamos viviendo y además de deprivación material. Bueno, este ha sido el contexto, simplemente pues para abrir la conversación entre nosotros, entre diferentes ideas de proyecto y la gran pregunta orientadora de este momento es de qué manera su proyecto o su trabajo está contribuyendo al logro de este ODS 3, entendiendo que es un ODS interdependiente con otros ODSs y pues que definitivamente apuestas desde lo metodológico, desde lo conceptual, pues sí que diversas, sí que son bien recibidas para el logro no solamente de este, sino de todos los objetivos objetivos de desarrollo sostenible. Dejo entonces de compartir pantalla. Y, perdón, un segundo que estoy teniendo aquí. Lucy, no sé si estás por ahí, ¿me puedes ayudar? Es que no, no, ya, poner en pausa. Creo que ya lo logré. Ok, gracias. Listo. Bueno, quiero dar simplemente la apertura al diálogo. Tenemos, pues el tiempo es corto, entonces agradecemos participaciones muy concretas y muy pensadas precisamente a cómo podemos dialogar, en apuestas comunes. Hay un comentario en el chat que dice, por ejemplo, en salud mental los RIPs no son del todo confiables porque no todas las personas que asisten a consulta clasifican en el CIE 10. Respecto a la exposición. ¿Los RIPs? Sí. Ok. Ay, levanté la manito. Buenos días. Hola, Claudita. Ahora te veo en grande y te veo pequeñita arriba. Bueno, yo voy a cerrar y Moni, gracias. Listo. No, es que cuando Claudio nos comentaba el documento que había encontrado del Ministerio de Protección y decía que los datos no salíamos muy bien librados en el cumplimiento, sobre todo por las estadísticas, en el caso de salud mental esto es bastante preocupante. Porque desafortunadamente dentro de nuestro sistema de salud la forma de hacer la clasificación epidemiológica, si lo decimos de alguna manera, es a partir del CIE 10, ¿sí? Pero lo que nosotros vemos en consulta es que no necesariamente la persona que acude a buscar ayuda psicológica cae dentro de una categoría nosológica y clasificatoria. Pero el sistema exige que se coloque dentro de uno de los LIPS. Entonces, creo que ahí hay un vacío bastante, bastante grande en términos de poder comprender y de poder evidenciar la magnitud de la problemática en salud mental. Además, como tú bien lo recalcabas en el ODS 3, el tema de la salud mental se convierte en un aspecto fundamental porque es que es transversal. Y la directora de la OPS lo viene diciendo desde que se posicionó, no hay salud sin salud mental. Eso es así de sencillo. Yo puedo estar bien alimentada, yo puedo tener casa, yo puedo tener empleo, pero si hay situaciones individuales, contextuales, familiares que estén afectando mi estabilidad emocional, pues ahí ya no voy a tener una buena salud mental. Entonces, ese objetivo es fundamental. Y ahorita con el tema de la pandemia, el caso es que se han disparado la sintomatología asociada a depresión y ansiedad. Los servicios asistenciales no dan abasto. La gente no está asistiendo y se evidenció aún más esa inequidad. A mí me gusta ampliar más el término inequidad que desigualdad, porque la inequidad alude a que las diferencias en atención en salud son injustas y evitables. ¿Eso qué quiere decir? Que se pudieron haber evitado esas desigualdades. Entonces, hay mucha, mucha inequidad. Y la pandemia lo mostró y en el área de atención a salud mental lo mostró muchísimo más. Y creo que hay ahí un potencial grande por trabajar. Específicamente nuestro proyecto, el proyecto que estamos desarrollando junto con Yamilena Marta y una clínica de salud mental de la ciudad, está enfocado en la salud mental del cuidador informal. El cuidador informal entendido como aquella persona que asume las labores de cuidado de una persona que está en situación de dependencia, pero que no recibe ningún tipo de remuneración ni económica ni en especie, porque por lo general esa labor la asume un familiar. Y lo que se evidencia en la literatura y que hemos evidenciado ya en los resultados de la investigación es que ahí volvemos otra vez al tema de género, porque la gran mayoría de personas que asumen esta labor son mujeres. Entonces, es la mamá, es la esposa, es la hermana, es la tía, y eso genera una doble carga para las mujeres, porque la labor del cuidado es 24-7, del cuidador informal. El cuidador formal puede llegar a las 8 de la mañana y se va a las 5 de la tarde y cumple un horario. El cuidador informal no. Entonces, la sobrecarga que está experimentando el cuidador es muy alta, pero aparte de eso no está siendo reconocida ni atendida por el sistema de salud. Entonces, eso genera unos retos importantes también. Bien, nosotros estamos en el proceso de análisis de la información, se aplicó la escala de Sarit, se aplicaron entrevistas semiestructuradas, ya se hizo la transcripción, estamos en el análisis, porque la idea es poder dejarle a la clínica un programa para disminuir el impacto de esta sobrecarga, porque finalmente la mayor cantidad de pacientes con trastornos de salud mental son crónicos. Eso que significa que el trastorno no va a desaparecer. La persona que tiene un trastorno psicótico, que tiene esquizofrenia, va a tener su trastorno psicótico y va a tener esquizofrenia durante el transcurso de su vida. Lo mismo si una persona tiene demencia, lo mismo si una persona tiene un trastorno afectivo bipolar, con mayor problema en TAPI, es que las personas dejan de tomarse la medicación cuando se sienten bien. Entonces, después los picos de maní o los picos de depresión son bastante complicados. En el tema de abuso e independencia de sustancias, que también se ha demostrado que es muy difícil, que dentro de las acciones que están contempladas dentro del sistema de salud para rehabilitación, no siempre funcionan. Las personas están bien mientras están dentro de los programas, que pueden ser de uno, dos o tres meses de desintoxicación, etc. Pero cuando la persona sabe, desafortunadamente vuelve nuevamente al consumo. ¿Por qué? Porque sus condiciones contextuales, sus condiciones familiares, sus condiciones personales, pues no cambian. Solo se colocan en stand-by mientras están internados en la clínica. Entonces, esto también genera una carga importante. De esta manera creemos, por lo tanto, que nuestro proyecto le aporta al cumplimiento de ese objetivo específico en una población que no está siendo agresada por el sistema de salud. Mori, muchas gracias, muchas gracias. Voy a dar, bueno, no sé, creería yo que podemos estarnos como postulando con la manito alzada para ir generando diálogo, pero yo mientras tanto voy generando aquí también como una respuesta. Esta, efectivamente, sí, los RIP son, creo que en algún momento, no siento que haber dicho RIP, pero son una de las diferentes fuentes que se utilizan para hacer seguimiento de indicadores, pero una cosa que hizo precisamente, obligó, digamos, el seguimiento de los ODS es generar incluso indicadores nuevos y para todas las metas incluso no se tienen indicadores, sí, y definitivamente sí que se requiere salir de lo que son también los registros rutinarios que nos aportan muchos datos, como por ejemplo la muerte infantil, la muerte materna, pero hay otros indicadores que toca buscarlos de manera específica, ¿no? En investigaciones e incluso para otros indicadores que tienen que ver también con la parte ambiental física se ha tenido que generar nuevas tecnologías para darle seguimiento realmente al logro de las metas de los objetivos. El ejemplo que tú muestras, pues es clarísimo, el cuidado debe ser la ayuda en clave de género porque es que no cualquiera cuida, digamos, ¿sí? Y eso está atado a esos roles sociales de género, a esas expectativas sociales de qué es lo que está bien para cierta persona por ser hombre, por ser mujer, por tener cierta edad, digamos, y definitivamente la salud de los cuidadores pues es una gran, gran lesionada en estos procesos de cuidado crónico. Entonces, pues tu investigación es una muestra perfecta de cómo hay esa interdependencia, ¿no? Y cómo se debe tener en cuenta cómo si tenemos el foco puesto en algo, pues hay que mirar todo lo que está detrás, digamos, de algo muy particular que en este caso sería, pues, el cuidado de paciente crónico mental. Bueno, muchísimas gracias, Moni. No sé, compañeros, César, te vi, viene Juan Carlos. Ok, muy bien, gracias. Doy paso entonces, César. Gracias. Bueno, a veces nos pasa que no encontramos la manita para quienes quieran hablar. Ahí viene el abajito donde dice reacciones o reacción, entonces, si lo tienes español o en inglés, ahí está el levantar la manita. Pues, mira, yo cada vez que paso por los diferentes paneles de los ODS y hablo sobre el proyecto, los dos proyectos, actualmente uno en el que estoy involucrado y uno que viene, siempre empiezo a hacer la reflexión desde el proyecto a caer en cuenta sobre cosas que tocan a mi proyecto y que tienen que ver con el ODS en el que me encuentro. Y por eso me encanta esa diapositiva que ya la, de hecho, la compartía en el grupo de investigadores porque me parece muy pertinente el tema de la interdependencia de los ODS y la relación que aparece ahí entre nutrición, salud, igualdad de género, educación y agricultura. Los proyectos en los que estoy involucrado o el proyecto de Agrior es un proyecto que lo que busca es hacer un, tener un modelo de transferencia de tecnología del Internet de las cosas al pequeño agricultor colombiano. Y ese proyecto, pues siempre lo he mencionado, no tiene que ver con la tecnología o más bien no es el principal foco, sino tiene que ver más con la tecnología en contexto. La tecnología en ese pequeño agricultor que tiene todas las dificultades de todo tipo. Ayer hablábamos de migraciones, bueno, en todos los asuntos que impactan a ese pequeño agricultor y entre otras cosas la tecnología biotec con la que vamos a hacer el, la prueba es una tecnología de un sistema automatizado de riego y una de las cosas que veíamos en el estudio era que muchos de los sistemas, más o menos dicho que los sistemas de riego de un pequeño agricultor de entre dos y cinco hectáreas, pues es la manguera y la mujer que es la que va y le hace riego al terreno. Bueno, entonces, entonces esa mujer que además está a cargo de otra cantidad de cosas, pero que la labor de riego es una labor que en muchos casos se lo dejan a ellos. Pero bueno, la reflexión va a ese contexto, a ese tema de cómo entra la igualdad de género en este tipo también de acciones, de labores. Entonces, pero también pensaba yo, porque claro, cada ODS me hace pensar, oye, en el proyecto deberíamos pensar en esto. Entonces, si el proyecto lo que está buscando es llevar tecnología para aumentar la productividad del agro, ahora lo que pienso es, nosotros lo estamos aplicando a cualquier tipo de cultivo porque hay unos estudios, de hecho, de priorización de cultivos. Pero entonces viene ahora el tema de nutrición adecuada. Entonces, entonces donde me pongo a pensar desde mi proyecto es este esfuerzo que se está haciendo para poder aumentar esa productividad debería tener unas consideraciones en términos de los tipos de cultivo que tenga mayor impacto en esa nutrición adecuada. En fin, lo que quiero dejar es la reflexión en cuanto a que este recorrido por los diferentes paneles de ODS, aquí me alegra que veo algunas personas de ingeniería, vi por ahí a Román, que nos ayudan con esa interdisciplinaridad, no solamente en abordar temas que parecieran, cuando uno piensa en el ODS de salud, muchos dirán eso como tú lo diste al comienzo, eso es tema de las personas de salud. Y cuando uno empieza a explorar y a encontrar temas y encontrar esta interdependencia que hay entre los ODS, lo hace a uno reflexionar, que obviamente, pues, espero que al final del último panel de ODS mañana no llegue yo a armar un proyecto que quiera aportarle a todos porque eso ya sería caótico. Pero sí es importante esa reflexión, al menos para saber de qué manera estoy impactando, no voy a decir negativamente, pero tangencialmente, en algunos casos y muy directamente en otros casos, a estos objetivos. Muchas gracias. César, muchas gracias. Yo me voy a permitir, no veo ahorita manos levantadas, pero estaba Juan Carlos Uribe. Porque el género es un asunto transversal, ¿sabes? Y cuando se habla de enfoques, porque ahí se habla plenamente de enfoques transformativos, ¿no? Tendientes a la igualdad. Digamos que en la parte conceptual se entiende a la equidad de género como un requisito para la igualdad de género. O sea, pero bueno, el término equidad es súper, súper importante. Y es que cómo los proyectos pueden ser sensibles o pueden ser no sensibles al género, ¿sí? Pueden ser conscientes o no conscientes, digamos, ciegos, es el término que se expresa. Y siendo ciegos se puede hacer daño. Y siendo conscientes también se puede hacer daño porque se pueden explotar aún más las condiciones que ponen en desventaja generalmente a las mujeres en relación con los hombres, ¿sí? Y esto pasa en los proyectos de salud. Esto pasa en cualquier otro proyecto. Simplemente, ah, como las mujeres son las encargadas de esto, digamos, pues venga, porque este viene siendo el ambiente natural para ellas. Y lo que podemos estar haciendo es reforzando situaciones de franca desigualdad al no ser conscientes del género como estructura social. Entonces, yo pues obviamente estoy sensibilizada con este asunto de género, pero realmente es transversal. Cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de educación, cuando hablamos, yo diría de todo, es que es un organizador social, ¿sí? Que jerarquiza a la humanidad y que además no actúa solo, ¿no? Actúa con otros determinantes, actúa con la parte económica, en algunas partes es muy fuerte, en algunos territorios con la etnia. Y entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista científico se entiende que debemos tener un abordaje que se denomina interseccional, porque es que cada uno de nosotros al mismo tiempo pertenece a diferentes grupos. No somos mujeres y somos hombres, creyentes, no creyentes, homosexuales, bisexuales, etcétera, bueno, lo que caiga ahí, sino que al tiempo somos muchas cosas y al tiempo estamos entonces siendo atravesados por diferentes ejes de poder y eso nos define nuestra ubicación, nuestra posición social, que cambia dramáticamente en el contexto en el que nosotros nos encontremos, ¿sí? Entonces, sí viene siendo este asunto de la interdependencia de los ODS es realmente, pues estoy ahí contigo, es supremamente importante. Lo que menos es que esto le pertenece a este sector, sino que estamos es en un escenario de la interdisciplinaridad. En salud hay una cosa muy importante que se llama la salud en todas las políticas y es un enfoque precisamente para tener en cuenta que si estoy haciendo una carretera, pues esa carretera va a tener impacto en la salud de las personas a las cuales se van a comunicar, ¿sí? Y que puede favorecerla muy bien o puede no favorecerla. Entonces, digamos que es una mirada a la que realmente nosotros estamos siendo abocados. Muchas gracias. Creo que Juan Carlos, Juan Carlitos, ¿estás? Hola, claro, gracias, sí, gracias, muy amable. Bueno, no, yo quería, pues, dos cositas. Primero, aportar un poco o complementar un poco al comentario que hizo que hizo la doctora Mónica al respecto de los RIFS. Pues ella tocó varias partes, pero yo sí quisiera como poner en contexto a los demás asistentes. El RIFS es una estructura de información que se tiene en los servicios de salud y que es obligatoria por parte de las instituciones que prestan los servicios. Es obligatoria porque forma parte de la facturación. Es una manera de amarrar información en salud. Y sí, la doctora Mónica tiene razón cuando dice que a veces la calidad no es la esperada o no es la mejor. Digamos que al RIFS le pasa algo muy parecido a lo que le pasa al sistema de salud, como para hacer esa analogía. Es decir, es muy buena en cobertura, porque todo el mundo hace RIFS. Tiene que hacerlos porque si no, no cobran. Pero en calidad sí nos quedamos cortos. ¿Y por qué nos quedamos cortos? Porque en el día a día, en la operatividad de la atención, los profesionales de la salud se encasillan en unos diagnósticos. Comienzan a manejar unos diagnósticos que son de su preferencia, de su dominio. ¿Cierto? Y entonces comienzan a casarse, por decirlo de alguna manera, con esos diagnósticos y terminan siendo repetitivos. Y en temas de salud mental, como lo comentaba bien la doctora Mónica, eso es delicado. Hay diferentes tipos de ansiedad, hay diferentes tipos de depresión, hay diferentes tipos de alteraciones mentales codificadas, diferentes. Y es peligroso en cuanto a calidad que los profesionales se casen con esos diagnósticos. Hay 10, 15 tipos de diarreas, hay muchos tipos de infecciones respiratorias. Y el profesional se queda casado con unos diagnósticos y allí se deteriora la calidad. En ese sentido, quería contextualizar un poco más estas situaciones. Las hemos analizado bastante bien en el Observatorio de Salud Pública. Y definitivamente, las limitantes que se tienen cuando uno se apoya en fuentes secundarias en una investigación, es importante tener en cuenta eso. Una de las cosas, y es como mi comentario para hilarlo con el proyecto en el que estamos trabajando, uno de mis comentarios es la realidad con la que choca a nuestro estudiante cuando se da cuenta, ¿cierto? Que los problemas de salud no son principalmente debidos o resueltos, digamos, por ellos en un futuro, por el personal de salud. Es decir, el origen de los problemas de salud radica en la intersectorialidad, como bien Claudia lo ha mencionado y como lo ha mencionado César anteriormente. Entonces, eso en cierto modo es un choque con una realidad que al estudiante de medicina, al estudiante de enfermería, puede no agradarle mucho, ¿sí? Porque cree que el problema de salud está la solución en sus manos, ¿sí? Y muchas veces no está en sus manos. ¿Qué sacamos en una comunidad atendiendo niños con diarrea o con infecciones respiratorias, o con problemas en la piel recurrentes, ¿cierto? Si el problema de servicios sanitarios, el problema de una vivienda saludable, el problema de la pobreza, siguen en la comunidad, ¿cierto? Entonces, definitivamente es importante que se vean los problemas de salud de manera transversal, como bien lo acabas de decir. Porque es en la intersectorialidad donde se resuelven gran parte de estas situaciones. Entonces, eso es un choque, ¿no? En el estudiante que está empezando su carrera y que cree que la solución de los problemas de salud está en sus manos, explicarle este tipo de cosas, de los determinantes sociales, y de la influencia de estos en la generación de inequidades y desigualdades, pues obviamente se sienten, digamos, menos, ¿cierto? Sienten que su aporte no va a ser tan significativo o tan relevante cuando se quiera resolver un problema de raíz. Pero bueno, eso es parte del conocimiento y de la educación formativa en la que están sometidos los estudiantes y que a lo largo de los semestres ellos irán incorporando. Pero pues eso era lo que quería comentar. Y para hilarlo, pues con el proyecto en el que estamos a cargo, que se trata de una estrategia educomunicativa, ¿sí? En una población adulta para, obviamente, mejorar su apropiación social del conocimiento. Y esto, obviamente, le apunta al ODS-3, porque precisamente lo que queremos es eso, combatir esos falsos imaginarios, combatir esas creencias falsas, con respecto, uno, a las enfermedades, dos, a cómo se detectan, tres, a cómo se controlan. Y por eso nosotros nos apoyamos en una herramienta tecnológica, en una plataforma tecnológica, para que estos usuarios, accediendo a estas plataformas, puedan adquirir y nivelarse en ese componente educativo o de apropiación social. Y es importante que se tenga en cuenta que no solamente estamos, digamos, o queremos impactar a la larga, eso no va a ser posible medirlo, pero a la larga, eso implicaría una mejora en el estado de salud de esas personas, de esos pacientes adultos que están vinculados a la institución de salud a través de un programa de prevención y promoción, sino que estamos atacando uno de esos determinantes, ¿cierto? Que genera inequidad, que es la falta de acceso a la información en salud, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le apuntamos a educación en salud, estamos disminuyendo esa brecha que existe, ¿cierto? Que además, como ya lo acabas de comentar, Claudia, está sobrecargada y está acrecentada por estrato, por régimen de seguridad social, por género, por muchas otras variables, ¿sí? De todas maneras, brindar educación genera una reducción en ese componente, en el componente de apropiación social. Y ese es nuestro aporte también en parte. Es disminuir esa brecha que hay, porque una persona que conoce mejor el tema de salud, una persona que entiende su enfermedad en un lenguaje aterrizado, porque eso es lo otro, ¿no? Utilizar un lenguaje que la comunidad entienda. Entonces, va a ser una persona que se, digamos, se apropie mejor de su enfermedad y adquiera unos mejores hábitos y un mayor compromiso en mejora de su salud. Entonces, es importante que también los proyectos se miren, no como el impacto que quieren lograr y que está descrito en sus objetivos, sino en los otros aportes que también contribuyen en la reducción de estas desigualdades o inequidades. Eso quería comentar. Muchas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy aquí mirando, malditos levantados no hay, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo para esa participación. Mientras tanto, yo solamente aquí también para dialogar con Juan Carlos, dos cositas. Primero, estamos en unos contextos específicos. La cultura de la información nuestra en Colombia, yo pudiera decir que no es nuestro fuerte, ¿sí? Y ahí está César desde Ingeniería, porque no en vano en la actual política que tenemos, uno de los retos es el sistema de información en salud, ¿sí? En este momento, el asunto no es tecnológico, el asunto es de procesos, ¿sí? Y en los procesos están los humanos. Y estos humanos están en unas políticas y en unos contextos laborales específicos. Los RIPs deberían ser una joya para cualquier trabajo de investigación. En otros lados, uno ve tesis de doctorado donde se utilizan, no se llaman RIPs, pero se utilizan los registros que se generan de la atención sanitaria sin chistar, o sea, se entiende que son de una calidad excelente. Estamos en otros contextos, ¿sí? Donde además se revisan estos registros, donde se favorece una codificación adecuada, es decir, todo tiene determinantes, ¿sí? Y definitivamente uno de los grandes retos en el sector salud es mejorar nuestra información. Y cómo fluye esta información, no solamente para la atención, sino también con fines de investigación que redunden obviamente en una mejor atención y en unas mejores condiciones de vida. Y lo otro es que, si bien es cierto, los sistemas sanitarios, es decir, los servicios, los entes territoriales, donde se abordan cosas relacionadas con salud, que como vemos es amplio, uno diría, pues son escenarios predilectos para investigación en salud, pues no solamente son estos escenarios, no hay muchos otros escenarios, porque estamos hablando en realidad de una estructura grande de derechos humanos, ¿sí? Luego aquí las posibilidades de indagar en diversos temas, pues es enorme. Y lo otro es que definitivamente esto no le corresponde solamente a las personas que han sido formadas, digamos, en temas relacionados con salud, sino que definitivamente necesitamos para, teniendo la gran meta de mejorar la salud, el bienestar de las poblaciones, y como lo dicen los ODS, sin dejar a nadie atrás, que esa es la gran apuesta, ¿no? Eso nos implica una visión de justicia, una visión de compromiso. Bueno, la justicia es un asunto muy complejo, ¿no? No hay una única manera de entender la justicia, y la justicia se operacionaliza. Se operacionalizan decisiones como el plan vacunal. ¿A quiénes vamos a vacunar? ¿Sí? Obviamente ahí hay asuntos técnicos, hay asuntos científicos, hay asuntos de presupuesto, y hay asuntos éticos profundos, de calado profundo, y eso tiene que ver con cómo se organizan las sociedades. Entonces, los abordajes interdisciplinarios son, y bueno, transdisciplinarios, realmente son más que necesarios, ¿sí? En un escenario como este, que implica, pues, garantizar que la gente pueda expresar su potencial en salud, sin distingo de condiciones sociales, que perfectamente los pueden poner en desventaja. Entonces, es un reto enorme, y a ese reto enorme realmente, pues, estamos todos llamados a aportar desde diferentes áreas de conocimiento y, pues, haciendo el esfuerzo de establecer lazos. Realmente esta apuesta por el trabajo con el otro y por cómo juntos podemos tener una visión común, creería que es de lo más importante, siempre lo ha sido, pero estamos en un momento histórico con el que ya se le dé la importancia y se hacen esfuerzos por establecer mecanismos en que realmente haya mayor diálogo. Entonces, digamos que quería, quería, pues, decir esto porque la interdisciplinariedad no es fácil, realmente lograrla no es fácil, ¿sí? Eso requiere encuentros, requiere conocerse, requiere mucha disposición de diálogo para ir haciendo acuerdos. Realmente nosotros giramos en torno a acuerdos, ¿sí? Y a esos acuerdos, pues, traemos todo lo nuestro, nuestra trayectoria de formación, pero también ninguno de nosotros está en un vacío moral. Entonces, traemos nuestros valores también, ¿sí? Y como investigadores, pues, qué mejor escenario de poder hacer apuestas concertadas que son las que se entienden, además, que tienen las mayores posibilidades de impacto positivo. Mónica está diciendo que está totalmente de acuerdo. Sí, efectivamente, ese es el gran eslabón, creeríamos, ¿no? Los procesos. Yo iba a hacer un comentario, Cuña, muy rápido, y es que con esto que tú acabas de decir, yo pensaba, bueno, cómo lograr esas transformaciones desde este micromundo nuestro, en nuestra universidad, con nuestros investigadores, etcétera, cómo, y creo que tú lo mencionaste, al final es necesario empezar a dialogar. No se puede lograr esa interdisciplinaridad si no hay diálogo. Y en ese sentido, yo creo que este encuentro, que va a ser una vez al año, tiene que seguir propiciando este diálogo, pensándolo a la vez, intencionalmente en esa interdisciplinaridad. Por eso, yo siempre miro a las personas que están en cada uno de los ODS para ver qué tan interdisciplinar está siendo el diálogo en torno a los ODS. Y creo que intencionalmente en los próximos encuentros tenemos que propiciar eso. Los investigadores, poco hablamos. Eso parece, pero digo, los investigadores en nuestra universidad, poco hablamos. Si no estamos adscritos a un grupo o a una facultad, hay proyectos muy importantes como los de una transformativa que están empezando a propiciar esos diálogos. Entonces, ¿cómo podemos tener más unas transformativas en ese espíritu de interdisciplinaridad de diálogo y otros espacios? El Comité de Ética que estamos, donde tú estás también, que estamos también, ¿cómo empezamos a reflexionar sobre eso y qué acciones concretas en este micromundo universitario nuestro empezamos a dar en eso? Yo creo que ese es un reto importante que tenemos que asumir con mucha firmeza a todos. Sí, señor. Muy bien. Nuestro señor decano tiene la mano levantada. Muy bien. No, solo quería, pues, ante todo, también felicitar, felicitarte, Claudia, y, bueno, a todo el equipo que ha venido trabajando en este proyecto. nosotros desde la facultad considero para este contexto tan retador del trabajo interdisciplinar, de mirar este tema de los objetivos de desarrollo sostenible con una mirada de trabajo conjunto y donde el sector salud, ustedes han visto cómo Claudia nos ha recreado muy bien que definitivamente, pues, la salud no depende ni de los médicos, ni de las enfermeras, ni de las clínicas, sino que hay unos determinantes sociales muy importantes y cada vez tenemos que trabajar más de la mano con otros sectores. ¿Qué hemos hecho en la facultad? Y esto lo discutíamos mucho de cara a nuestra participación en una transformativa en el escenario de este territorio social de la ciudad de la Nuevo Girón. y es que lo que definitivamente a nosotros nos va a impulsar a lo concreto a los aprendizajes y al desarrollo de este trabajo son los proyectos, son los proyectos y en ese sentido esto, este esfuerzo que se ha hecho desde la facultad trabajar invitando también a otros profesionales, a otras facultades, el trabajo con estas comunidades, con estos líderes y lideresas, etcétera, ha sido una experiencia que precisamente pues se va a ir acumulando para seguir trabajando de cara a estos objetivos. Otro elemento que me parece muy interesante que quiero compartir acá en este panel es las ofertas académicas que se van también alineando a estos temas. Hoy estamos muy orgullosos y contentos de nuestra maestría en salud pública que lidera precisamente la doctora Claudia. Es un ejercicio muy interesante porque se construye también desde diferentes áreas, disciplinas, de enfoques epistemológicos, pedagógicos, donde enfermería, psicología y medicina fueron protagonistas, donde estamos trabajando también con otra universidad del país como el SES, pero por sobre todo con una esperanza muy grande que tenemos de que con estos maestrandos donde tenemos por ejemplo estudiantes como secretarios de salud, de municipios, etcétera, nosotros pues podamos empezar a tener una presencia mayor en temas de proyectos, de investigación, de proyectos, de trabajo, de intervención con comunidades con este tipo de énfasis. Entonces me parece que vamos por un buen camino en nuestra facultad los objetivos de desarrollo sostenible nos exigen que estos campos de la salud colectiva, del trabajo interdisciplinario se intensifiquen, estamos abriendo unos frentes muy interesantes, no todo es clínica, no todo son especialidades médico-quirúrgicas y la alta tecnología digamos del trabajo individual de los pacientes, del trabajo intramural dentro de una clínica sino que la salud tiene unos horizontes enormes y puede liderar equipos de trabajo que nos permitan alcanzar muchas de estas metas. Quería aportar eso. Muchas gracias señor Tecano, creo que ya estamos en tiempos. Yo de una transformativa ha sido una oportunidad maravillosa poder estar allí César y creo que en nombre de todos mis compañeros hablo es agradecer la oportunidad de poder hacer camino porque no es fácil realmente y es una apuesta que nace de una facultad que es la facultad que tiene que ver con toda la parte de ciencias económicas y cuando uno está trabajando allí ve claramente cómo hablamos unos lenguajes que vienen siendo comunes, ¿no? Así traigamos todo un recorrido digamos teórico diferente realmente se puede dialogar y se puede dialogar con humanidades, se puede dialogar, hay que generar los espacios y creo que la universidad está allí haciendo una apuesta que realmente tenemos toda la ilusión que dé unos frutos muy bonitos para la institución y muy especialmente para las comunidades, todos somos comunidad, todos pertenecemos a alguna comunidad, entonces qué bueno que como comunidad universitaria podamos participar y aportar a transformaciones de otras comunidades y tenemos que transformarnos nosotros mismos, ¿no? para poder estar alineados allí. Bueno. Muchas gracias Claudia, a doctor Juan José, a todos los participantes y bueno, seguimos con Ideas to Reality y no olviden mañana el lanzamiento del repositorio y en especial a las cuatro de la tarde el premio a la excelencia a la investigación. Todos bienvenidos y seguimos ahora con Sergio en la siguiente sesión. Con Sergio. Sí. Muchísimas gracias. Puedo dejar por aquí por el chat también el enlace en la sesión. Listo. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Gracias a ti.